Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza con la inmunización de niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Iniciando ya esta fecha tan esperada de la vacunación contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad, se está dando con la plataforma CoronaVac, se recibieron cerca de 16.800 biológicos acá para el departamento de Itapúa, en vista que se inscribieron un poco más de 13.000 niños. Esta plataforma se va a aplicar en dos dosis, una primera y otro intervalo, luego de 28 días estos niños estarán regresando para completar el esquema. El horario también queríamos aclarar, sobre todo acá vamos a trabajar en el Distrito de Encarnación exclusivamente para niños de 7 a 19 horas. Y entonces de 7 a 15 serían en el Hospital Regional de Encarnación, donde vamos a buscar atender más que nada a los adultos, aquellos adultos que tengan pendiente su biológico, completar esquema, pueden acercarse al Hospital Regional de Encarnación. Buscamos que acá sea netamente exclusivo para los niños y agilizar en la medida que se pueda ya la fila. Teníamos algunos inconvenientes con la parte de la red del sistema informático, pero ahora ya, de a poquito ya va corriendo la fila. Bueno, doctor, para cuando llegue ya el momento de inicio de clase, ya los chicos van a estar inmunizados. Sí, esperemos que la mayoría tenga el esquema completo. Está también ya previsto la adquisición por parte del gobierno de tanto de otras plataformas como sobre todo la Pfizer pediátrica. Eso se estará comunicando ya en los próximos días, pero creo que ya es un importante avance que 250.000 niños con esta avenida, de estos 500.000 biológicos se puedan ya inmunizar. Bueno, entonces decía, de 7 a 19 horas va a estar habilitado el lugar. Sí, va a ser un horario más extendido. Por estos tres días vamos a ver qué tal la concurrencia y de acuerdo a eso también ir manteniendo ese horario. Vamos a, seguramente, en los próximos días avisar probablemente si se trabaja también este fin de semana para así darle una rápida salida a estos biológicos para los niños. Hay que recordar que la plataforma CoronaVac está compuesta por un virus inactivado. Se tiene ya amplia experiencia en este tipo de biológicos en cuanto al mecanismo de preparación. Otros biológicos como en su momento contra la rabia o la hepatitis también fueron, digamos, producidos con el mismo mecanismo que con la CoronaVac. Por eso es una plataforma, la primera acá en el país, aceptada por las diferentes sociedades científicas avaladas de su efectividad. Cabe reiterar que es exclusivamente para los niños de 7 a 19 horas en la réplica de la estación del tren, donde comenzó este lunes y será hasta el próximo miércoles.